¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Frank Triple X73 trayendo un gameplay de Total War Warhammer para el disfrute de todos vosotros. Y aquí estamos, liándola de nuevo con el amigo Tyrion. Tyrion, ¿qué pasa? ¡Tyrion! El Tyrion es que está liado, ¿eh? El Tyrion está liado, así que yo mientras... ¡Eeeeh! El Tyrion te lo está liando, esto lo descanso al muñeco. Bueno, a ver. Ha desaparecido el ejército que me estaba saqueando aquí cuando he oído yo hacerle... Que hablamos de hacerle un bukaque, ¿os acordáis? En el anterior episodio, en el que podéis ver en el canal de Tyrion. El cual tiene sus camisetas en la tostadora, lo digo yo porque si no lo va a decir él. Eh... A estas alturas debería dejar el proyecto ya... Sí, 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 sí. Bueno, eh... Oye, a todo esto, ponedme en descripción si a vosotros os apetece también que se haga camisetas del canal y eso. Y ya veríamos algún diseño guapo o lo que sea, ¿vale? Eh... No sé, como veáis. O incluso si os molaría que hiciéramos un diseño de ambos canales a la vez, ¿también? También, también se puede hacer. También podríamos verlo, es cuestión de verlo. Eh... Bueno, lo que sí que voy entonces, como le queda un turno al que tengo en charca de desesperación, como estáis viendo, para terminar ese 20-20. Voy a acercar, y así a ver si veo un poquito mejor aquí al amigo. A este hombre aquí, a charca de la desesperación. A ver si tengo más visibilidad y veo dónde está su ejército. Sí, efectivamente está adentro. Está adentro, de verdad. Y se estará... Cuidado de reclutar nomás. Reclutando. Se estará ahora mismo en movimiento rápido, porque se ha ido rápido para allá. El siguiente turno va a reclutar. Ah, sí. No sé si estoy por pegarme ya a él. Con movimiento rápido. Lo que pasa es que si sale, va a salir con... Con una mucha historia. O esperarme mejor, aquí pegadito a charca de la desesperación, a que pase ese turno y ya ir con los dos. Que yo creo que es lo que vamos a hacer. Ya ir con los dos para allá, porque en este turno no está reclutando. Reclutarán el siguiente... En este que a partir de que yo ahora pase turno, empezará a reclutar, creo. ¿Vale? Pero ya yo, para el siguiente, podré ir con los dos ejércitos a ver si terminamos ya con el vampirito de las narices. Y ir rezando porque los horquitos no me hagan una visita a Zandri nuevamente. Dice Tyrion que seguramente no. No. Vamos a ver. Y poco más. Lo que sí es cierto es que hemos activado... Oa, 38 turnacos para las dinastías, tío. Ya te vale. Capacidad de príncipes funerarios... Esto me costaría mil. No tengo mucho dinero, así que... Escripciones rúnicas. Vamos a hacer. Para proclamar una dinastía, tío. ¿Vale? Una pasta de narices, eh. Armaduras para esto. Bueno, a ver. Esto... Ataque cuerpo a cuerpo. Caballero de una necrópolis. De eso no tenemos, tío. El hecho de empezar por dinastías de arriba... Nos lleva, por desgracia, a que nos meten bonus. Por eso me he vuelto otra vez a la primera dinastía. Para unidades más avanzadas. Con lo cual, encima... Esto que estoy haciendo allí... No sé yo. Así que yo creo que sí. Que vamos a terminar la primera dinastía primero. Y ya seguiremos por allí. Vale, ok. Esto listo. Y... A ver. Zandri no la voy a mejorar aún. Menos con el dinerillo que tenemos. Eh... Porque como no... Ya me he gastado mucho dinero en Zandri. Pues prefiero que no. Y... Vale. Eh... Lo que sí vamos es a mejorar... Charcas de la desesperación. Ahora que tengo un minuto de ejército aquí... No vale muy caro levantarla a level 2. Así que... Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasarle turno a Tyrion. Lo que yo no sé es si podemos... Si yo he conquistado una ciudad, te la puedo dar a ti. Lo dudo. No tendrías que atacarnos. Lo dudo, lo dudo. No. Qué mal. Tú lo dices por tomar... Por tomar numas, ¿no? No, claro. Por tomar numas las ponte y eso. Pero nada. Se las puede arrasar... Y luego tú ya las reconquistas. Las colonizas. No hay nadie por aquí que las pueda colonizar. No hay miedo. Vale. El vampiro se ha puesto en modo reclutar. No. Va corriendo hacia Zandri. Serás cabrito. Y Zandri está... Cagado, cagado. Pues nada. Pues mira. Ya no puede seguir reclutando. Ahí te quedas. Y ahora yo puedo entrar en el alias ya fácilmente... Y después ir por ti. Pues otra vez Zandri, tío. Me van a tomar. Ahora autorresolvemos. Autorresolvemos. Ok. Perfecto. Nada más que has perdido dieciocho. No puedes decir nada. Y ahora... Casabar sí la puedes ya tomar. Creo, sí. Sí, Casabar ya la conquistó. La fuente... Pero vamos, que la ayuda que me está dando él es... Este sigue aquí saqueando aquí en medio con ese pedazo de ejército. Y el otro está en Numa. Es decir... Sí, es que si es tan típico y no quiere salvar su tierra, ya no puedo hacer nada. ¿Qué mueves? Habla. Habla que no sabemos lo que estás haciendo. Estoy yendo para hacer aquí... Y creo que lo más viable es hacer el puesto de vigilante del desierto. ¿Vas a tomar ya Razzetra? Uy, me da guarnizas. ¿Eh? Razzetra, ¿la vas a tomar ya? No, porque tengo que esperarme un turno todavía. No, a ver, te lo digo. Costé, mano de onda. Ah, sí, ya puedo. A la autorresuelvo. Pensaba que no me dejaba todavía. Claro, es que el ariete es un turno. Por eso me ha trañado. ¡Han muerto para el esqueleto! ¡No! ¡Hostia! Vale, tengo que saquear de acero a Primero. 5.000 de oro. Me acaban de dar por saquear Sátrea. Sátrea, eh, Razzetra. Un buster nerviósico. Razzetra. Sátrea. 5.000 de oro y espérate, porque ahora le conquisto normal. ¿Sabes? Y me la quedo, tío, me la quedo, tío. ¡Oh, qué guapo! ¡Mi ciudad, qué guapo! ¡Qué guapo! Y sí que tengo para conquistar a nuestro turno, la ocupo. Está expandiendo ahí, ¿eh? Y la gente me ama, tío. Y la gente me ama, tío, me aman. Te ama. Porque, fíjate, reparar la ciudad, son mil. Y yo le he quitado 5.000. Y la pregunta es, ¿primero la selva maldita o la torre dorada? Bueno, con la selva maldita no estás en guerra, ¿no? Ah, no, no, la selva maldita todavía, ¿no? Pero es de Gokar, ¿no? Sí, pero creo que no es enemigo mío. De Gokar, es Gokar. Está Gokar y Goku. No, lo que le voy a quitar es la torre dorada y Teotícua. ¿Por qué? Porque ya más para abajo no hay nada. Entonces esto se cierra. Estas ya están seguras. Y luego subo y le quito la selva y la otra ciudad que tiene abajo. Y me quito a los otros también del medio. Y ya toda esta zona estará segura. Mi gente podrá vivir en paz. Y los enanos no más tienen una ciudad, los pobretes. Que se la quitaré. Que se la quitaré. Prepárate porque los voy a reventar también la boca. Bueno, tú muy bien. Porque además es que el sitio en el que tú has empezado es mucho mejor, tío. Y puedo mejorar más Gokar. Porque el mapa termina en junglas de las tierras del sur. Lo único que no entiendo, sinceramente, que lo único que no entiendo es por qué estoy ganando corrupción vampírica en la mía cuando no hay vampiros por aquí. No sé, ¿tendrás ahí alguno oculto? Sí, puede ser. Todo puede pasar. Y todo puede ser. Eh, pues puede, puede. Puede ser, no sé. A lo mejor tiene un agente por ahí, ¿eh? Eso te voy a decir que puede ser. Bueno, yo no te diría ni que no ni que sí. Yo ni que te lo compré. Soy fan de Pokémon y tú lo sabes. Vale. Y puedo hacer un edicto. ¡Oh! Claro, al conquistar las marismas de las muertes, etcétera, puedo hacer un edicto. Puede ser de en público y sin mantilla. ¡Oh! Así podamos adelante los descansitos y seguir con mi expansión hacia las tierras de los gondes. Bueno, de los gondes no, pero no me lo compré. A ver, son de antiguos. Tienen de los gondes a la vez. ¡Ja, ja! Oye, mira, ya empieza a haber colorcito mío en el mapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el bueno color caquita. Oye, ¿cómo que color caquita? ¡Oh! ¡Inclínate ante tu señora! ¡Inclínate, esclavo! ¡Venga, corre, corre para Zandri! Mira lo que le estoy haciendo. ¡Corre, corre para Zandri! Tío, un ejército orco aquí y... Otra cosa que no entiendo es por qué el de... ¡Pero yo, se han empeñado en Zandri, tío, los cabrones! El de Numa... Ahora irá para echar cada hora de desesperación, ya verás. ¿Por qué se ha quedado ahí saqueándote en medio y no está bajando a intentar detenerme? Cuando lo estoy quitando y arrasando ciudades así a los grandes. O sea, me parece estúpido tos. Pues el de Numa me está a mí un poquito cansando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me está cansando ya. Me voy a tener que meter. Va a meter. Vale, va a pegar, tío. Lo mejor es el vampiro este, que va por ahí andando por el medio y se está muriendo. Porque va por el sol y no se está en por tierra para aguantir. Sí, y además, mira que estoy al lado de su ciudad de Yagón. No, el siguiente turno se la quita. Hay un ejército orco ahí, que estoy en guerra con ellos. Eso pasa, eso pasa. Pero... No sé, ellos sabrán. Es un 17-20 y no tiene gran cosa. Eso pasa, eso pasa. Pero tienen jinetes grandotes de jabaliz. Hostil, no está rodiendo. Ya has perdido, retírate, retírate. Yo en Sandri no voy a hacer nada. No te empeñes en que hagas algo en Sandri, porque no voy a hacer en Sandri nada hasta que yo no vea lo que pasa. Ya estoy harto de subir Sandri. Esto es taloguitos. No, no me lo digas. Mira, hay tormenta en el mar, tío, miradlo. ¿Has visto la tormenta en el mar que hay? Tío, hay tormenta. La nube y los rayos ahí. Y un remolino que sale de vez en cuando. Sí, un tornado, tío. Oh, mira. Un rayo. Orden público estamos bien. Si pasaras por ahí, perderías hombres, morirían. Porque está bajo un efecto de una tormenta, lo pone ahí. Aquí te pongo el orden público como el culo, claro, es lógico también. Ahora, ahora sabes que es más poderoso que tú, ¿no? Lo ponen las franjas del poder. A ver, si estoy esperando a Cetra como si no hubiera un mañana. Yo creo que en el siguiente turno no lo levantamos. Claro que tengo ahora un ejército menos. Yo estoy ahora con tres ejércitos peleándome con todo. Y tres ejércitos no muy buenos. Y además sin enmibes, sin mi fin. ¿Quién es el buen señor del desierto? Lo único que hay un problema ahora. Diciéndolo bien. El libro que se lo diga. Ah, me da igual. Porque tenemos que atacar los dos juntos para ganar. No sé a quién se lo ganará en el libro. Ah, el que haga el ataque. Imagino. Vale, los orcos se van. ¡Ay! Volvió a su ciudad. Aún así te voy a meter. Han destruido la facción de la dinastía de Recazal. Nos llevamos bien con él, tío. Los orcos son capaces de ir por charca de desesperación. Vamos a ver. ¿Ha habido, Frank? Han matado a la dinastía, tío. Míralo, la dinastía de Recazal. Otra vez ha matado a Mazzandri, tío. Hostia. Tío. Tío, mira, está buena. Está buena gente, tío. Todavía está a los buitos ya, eh. A ver, con esa mierda de ejército no creo que va a tomar Sandri, tío. Tendrá una guarnición. Sandri está básica y no le subió nada. No, porque ya estaba harto de subirle cosas. Sandri tiene... Tres lanceros y dos arqueros. Te quita las cosas. Y yo la amo, yo la amo. Vale. ¡Oh, que tiene otra más! Antorch. Claro. Pues mira, yo me quedo casaba y Antorch la quemo para ti. ¿Qué más son eso? La quemo para ti. No, que no te siquiera arenas moviliza entera. Ah, vale. Pues me quedo las doce de abajo y te dejo a ti la de arriba. La de la fuente de la vida. Junto con... No más. Que así cierras tu provincia con Cuata. Claro. Vamos a ver qué es por aquí. Vale. Tú tienes que entrar aquí. ¡Ah, mira! No hace falta ya que entre. Con lo del orden público ya... Voy a entrar simplemente para que se cure. Y luego ya, como tengo la provincia cerrada... Ya no tengo ni idea ni que... En cuanto estos se cure, ataco. Mira, vueltro legendario, de momento. Venga. Vueltro legendario... Sí, espadachis. Y el otro... Que es una persona simpática y maja... Va a tener dos más de estos. ¡Ah, no! ¡Calla, loco! ¡Calla, qué bueno! ¿Sabes lo que puedo reclutar ya? ¡Dime, dime! ¡Guardia del sepulcro, loco! ¡Anda, anda, anda, anda! Pero ya de normal, o sea, de... Reclutar normal. ¿Cuántas unidades te lo admite? Guardia... Tres. ¡Qué bueno! ¡Tres guardias del sepulcro, loco! ¡Qué buena es! ¡Qué buena, hermano! Así que la reina Karina no me casaba, ¿sabes lo que voy a reclutar, no? Voy a quitarme las dos que me quedan de esqueletos mierda normales y voy a reclutar de... de los otros. Y podría ser el gran encantamiento de casar, pero me cobran tres mil. Y... ¿Cómo que paso? Y en veinticinco altos no tengo un ejercito más. ¡Yeah, baby! ¡Bueno! ¡Dale, Karina, el negro! ¡No, no, no, no! Armadura... Bueno, cuéntanos tú qué estás haciendo, Frank. El escudo de petra... ¿El escudo de petra lo estás haciendo, Frank? No, no estoy diciendo eso. Eso es que no es el escudo de petra, Frank. Frank, el norco te va a hacer cosas. Te está mirando con deseo la ciudad, Frank. Sí, dos ejércitos me están mirando. Uno me está mirando Charca de la Desesperación y el otro me está mirando Zandri. ¡Uy, Zandri! ¡Uy, Zandri! ¡Uy, Zandri! Y la Charca... Che, pero la Charca de la Desesperación sí que tienes tropas buenas, ¿eh? Como para matar ese ejército, no. Es que, tío, no te dejan, ¿eh? Cuando coges una cosa te quitan otra, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, se están poniendo un poquito pesados. Sí. Y la Pirámide Negra de Namás. ¿Quién conquistará la Pirámide Negra de Namás? ¡Síquate! ¿Qué tiene el símbolo de los Illuminati? ¡Aliad! ¿Qué hay? ¡Illuminati! ¡Confirmate! ¿Qué hay donde? ¿Boxe los ejimos? ¡Bueno! Empieza ese Dios, ¿eh? ¡Oh! ¿De dónde? Del Belialidad ¿Sería lobo, tío? Empiezo, empiezo, empiezo a serío Vale, Oki Tenemos... ¿Quién sube? Si no sube Ah, que el señor no se ha movido, claro Y tanto que no se ha movido, está aquí ayudando Está aquí ayudando Lo podemos ver si quiere meter aquí, al ladito ya Para que me salgan pegaditos Eso, eh, por si me ataca Y poco más Zandri va a caer Y creo que los orcos me van a tomar charca de la desesperación Esto es un cachondeo, tío Es una desesperación Sí, 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 enteramente Aquí estamos en orden público, de puta madre Con lo cual no voy a subir esto Vale Y voy a ver si puedo levantar ya de una vez a... ¿A tu amigo? A mi amigo Que no lo sé Que no lo sé No lo tengo muy claro, eh Que estaría bien para poderlo utilizar para defender la charca y eso Sí Vamos a ver, vamos a intentarlo Lo metes en Kenry y el ejército de Kenry lo manda para la charca, por ejemplo Puedo, puedo, puedo ¿Cómo? Pues levanta algo Lo voy a levantar en Kenry, como tú has dicho Claro, y así lo dejas dentro Pero espérate, espérate No puedo dejar la ciudad Si no, el trombón me entra en Kenry, eh Y te va a entrar si tienes en Kenry Y gente flipa Y eso lo tiene un ejército A ver qué es lo que le ha quedado al pobre para reclutar Espérate, esto va a ser gracioso A ver, para lo cual el ejército este Lo tengo que sacar fuera de la ciudad A ver qué le ha quedado el pobre A este lo tengo que meter Vale Y ahora reclutarle A ver Al pobre no le ha quedado de nada Lancero y esqueleto básico, ¿no? En un guardia del sepulcro le podemos meter A eso está ahí, ¿no? Sí, sí, sí No, si ya está genial Buah, tío Eh, le puedo meter Una, dos Tres Cuatro Una De lanceros Una, dos Vale, vale, vale Voy a meter la otra de arqueros también Eh, pero por aquí no Métela por aquí Vale, estamos en dos turnos En dos turnos ya tendríamos Eh, esto Y ahora habría que meter Esto sería cuatro turnos, ¿verdad? Sí, no Uno Uno, dos Tres Eh Cuatro Vale, y eh De lancero he puesto Dos, nada más Vamos a meterle otra Y de guerreros le he puesto Porqueriosos Vale Sí, sí Los pobres son muy porqueriosos Es decir, el peor ejército Lo tiene ahora aquí el amigo, ¿eh? Sí Bueno, eh Y puedo reclutar Eh Alguien de renombre Sí Le puedo reclutar Legiones demoníacas del inframundo Vale, y puedo quitar entonces Esta de aquí Tenemos esta de aquí Recrutamos Y Una de las Legiones demoníacas del inframundo Vale La reclutamos Vale ¿Sabes cuánto ganó Cuánto ganó Voltum, ¿no? De basta No quiero saberlo No quiero saberlo ¡Dos mil setenta y cinco! Yo me cago en todo Yo no gano nada Si necesitas oro Para algún edificio Para algo De inmediato Esto sí que lo puedo hacer Vale Eh Que tengo ahora mismo Cuatro mil de oro Uf Esta es la cosa jodidilla, ¿eh? Esto me permite más Y más guerrero de NGK Eh Mmm 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 Vale Bueno, pues Escúchame Préstame algo de oro, tío No seas mierda Vale Ahora te mando Ahora me manda No es que me voy a saquear Encima la fila No, a ver Espérate Esto se hace así Que tú no sabes Pues si te lo puedo mandar Como un regalo No hace falta que me lo quiera El rey trombón Está en rango de fuerza 17 ya, ¿eh? Es decir, el rey trombón Está muerto Lo que pasa es que Yo estoy peleándome Con todo a la vez, tío Ok Vamos a ver Por rango de fuerza Tú estás el primero De los que conocemos El imperio Yo estoy el segundo De los que conocemos Pero yo soy el cuarto Y el tercero Está el imperio Los seguidores de Nagash Están fuertes ya también Vale Vale, el imperio Estrigos Ha caído con toda Lo que le hemos dado Al 59, ¿eh? Pero vamos Que lo que yo quería hacer Es esto No te acerques a mí Con vendas Pagos, regalo ¿Qué más daos dinero? Sí No jodas ¿Para qué? Era de broma Si tengo más de 5.000 Me cago en la leche No, es que yo no dejo de saquear Que no, que no Quedatelo Si yo no dejo de saquear ¿Serás? Que me ha dado Escúchame, tío Este episodio Calida la donadora Me ponen dinero La madre que te pagó Lo mejor es que te pongo Tratados con Kenry Más 76 en amistad Amigos de confianza Mejorando Como para no A ver, si es que Así me ha dado dinero ahora Y puedo incluso subirle En las murallas Gorgazán Por lo que pueda pasar Que tenemos la parte de arriba Muy jodida Paso turno Me cago en la leche No me lo esperaba Que era de broma, tío Pues ya no Te estoy haciendo que gano Casi 2.100 por turno Me cago Y con saqueo Se me ha dado el tronco Los bonkars Joder, que benefactor Te veo Bueno, ahí te mueven Los lagartos, Luca Ya, ya Pero los lagartos Ya te digo También estaban El 46 O el 39 Por ahí Ya no tiene tropas No tiene nada Es una amenaza Bueno Sabía yo que me atacaban Zandri Mira Han hecho una confederación Los últimos defensores Y te lo guía O sea, no mire No es la que se les viene ¿Qué hago? ¿La juego? Sí, claro ¿La juego? No tengo nada, eh Yo también No juegas ¿Dónde? ¿Dónde? El que me ataca Zandri Con un ejército porquerioso Pero, bueno, vamos a intentarlo Venga A ver qué es lo que sale de eso Hombre, pone que estáis mitad mitad O sea, que igual Sí, pero tiene un general que endigna Y yo no tengo nada Igual Os ponía 50% Bueno, lo bueno es que Os voy a pausar a eso Pero lo bueno es que es un paso Vuelve a ser Zandri Ya sabéis que cada vez que la defendemos un paso Bueno, nada Poner los tres lanceros delante Y los dos de arqueros detrás Y a ver qué es lo que pasa Darle velocidad rápida Ahora no puedo hacer más nada Ellos tienen una de proyectiles Que además la tienen avanzada Bueno, os pauso la carga, chicos Bueno, chicos Pues aquí estamos Me la da como perdida Yo ya he dicho que lo único que puedo hacer es esto Así que inicie batalla De hecho, vamos a darle velocidad Para que vengan rápido Ya después si... Cuando ya estén aquí pegados Pues no los veo todavía Ya los veo Vienen con los arqueros por delante Vale Eso le voy a dar play Significa que voy a tener que hacer esto Que no me gusta nada Pero cuando te vienen con los arqueros por delante Hay que hacer esto Y después retirarlos, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Explícalo, Tyrion ¿En qué? Lo que estoy haciendo Pues para que disparen antes Claro, para que Si él dispara antes Tiene uno de arquero Contra dos de arquero mío Porque viene con sus arqueros por delante Y yo ahora me echaré para atrás Cuando ya... Que va a ser pronto Como no venga a su infantería Ve, ya la estoy disparando Yo la estoy disparando Yo la estoy disparando Yo la estoy haciendo pupa Él no me llega Si me llega ya Venga, pues ya Echamos para atrás Antes de que la liemos más Todavía puedo aguantar Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale, ya va a cargar Los suyos Subgeneral es un general Org con condiciones No la mierda que tengo yo Vale, yo voy a empezar A cargar ya aquí Y a cargar aquí Para no ser El que espera Ahí va la carga, chicos Y aquí cargamos también A su general Vale, y los arqueros Por favor A su general Todos Aunque haya fuego amigo Pero a su general Todos Eh, no deberías ¿No? Deberías de disparar Con los arqueros Estos a estos Vale Y con los arqueros Estos a estos Concentrar el disparo De los dos Arqueros en estos Para que huyan Y poderle hacer la envolvente Sí No es mala idea esa Porque si no te ganará No, no Es que ya está El flanco izquierdo Jodido Por eso Ya está el flanco izquierdo Jodido Vale, perfecto Ve lo que te he dicho Ahora la tela envolvente Y lo desmoralizas Y ahora sí que puedes hacer Que tus arqueros Sigan disparando A A los arqueros suyos Y que no te desmoralicen Pero su general no cae Ni de coña Claro Lo que puede intentar Desmoralizarlo Pero si se desmoraliza Todo este ejército El corre también Pues yo tengo que disparar Esos arqueros Que van a caer Y esta unidad va a correr Ahora Que está rodeada Que el subgeneral aguanta De Dios de agua Subgeneral Claro es el tema Es que su general aguanta Vale, ya tenemos Medio desmoralizada Una de sus unidades Pero la mía casi también De mi general Entre comillas Ahí vuelven esta gente Vamos a dispararles Porque además Me van a cargar por detrás Bueno, haremos lo que podamos Vale, a ver Vale, se retiran Se retiran Perfecto Concentra el fuego De los arqueros Sobre esos arqueros Para que se desmoralicen Vale Vale Vale, 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 vale A ver si lo logramos Está fastidiosa, eh Bueno, por vida Subgeneral Mira como está Y encima lanzándome hechizo Uno tras otro Jodiéndome vida Sí, pero como corran Esos arqueros Lo tiene chungo, eh Porque su general Se desmoraliza Pues ya la moral La tienen Vale, le vuelven Le vuelven Vale, sigue Sigue con los arqueros Vale Ahora ya centra de los otros Vale Y para los demás Que los otros van a caer rápido Porque no tienen mucha moral Se supone Nunca lo hay ni armadura Míralo Ya, ya tintineé Ven a correr Ya corren, ves Y ahora su general Tendría que correr Porque está solo Eh, no Sus arqueros Se le reagrupan Por Dios Qué pesad Qué pesad Una dispara, eh Sí Vale, ya corre Corren Y ahora ya está Y su general va a correr Porque ya no tiene otro Que realmente Si se quedara Ganaría Otra vez Tío Se reagrupan Me cago en la madre Que me parió Sígueme Dispárales Dispárales Ya está Corren definitivo Perfectísimo Vale Pues ahora ya Disparar No, se reagrupa otra Sí, pero ya le voy a poner Que no hagan modos Caramuzas Y que lo sigan Porque ya Vale, ya se le tiran Directamente Ya se retiran Todos Bien Hostia, pues mi realidad No, lo siguiente Dependría que caiga la moral Tío Ha pesado este No, todavía se reagrupa La que está en el quinto Puñeta Estoy por Con una unidad Hace Que no se reto Tío Sigue disparando Sigue disparando Real general Que se Que huye Mira Va a huir No, es la de bajas Que se tiene que estar Haciendo el general Este tío Ya, pero con la flecha Va a correr Las mías parpadean todas Vale, se han quedado Sin munición Pues que ataquen Que ataquen Vale, vale Marcha rápida Esto ya De lo que yo quiero Vamos Debería de correr Porque está rodeado Y no tiene ejército Ya está Uy Uy Bueno Podrías haber sacado Sus aptis Somos tontos Hostia Es verdad Bueno Pero eso Santiago Debe ser GG Vale No No hago No hago Perseguirlo Porque no lo voy a poder matar Porque de fuerza Anda Muy potente Este tío Pero bueno Victoria ajustada Eso nos va a dar Dinerillo Vale Vale Os pauso la carga Bueno chicos Pues Los orcos Otra vez Ahora ya vienen a por charca de desesperación Y esa sí la voy a dar por perdida Esta sí le damos a autorresolver Que la tomen No No Podrías ganar Puedes ganar No Realmente no puedes No 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 Los orcos Tienen rabo Sí Por delante o por detrás Por delante Se han confederado los lagartos contra mí No queda nada de lagartos Vale Chicos Vamos a dejarlo por aquí Este es turno de Tyrion Vale Los orcos me han quitado charca de la desesperación Guantito Terminamos con Belalidad Pues otra vez te un cachondeo En fin Estoy como una pelota de ping pong Y no salgo de aquí De estas tierras Eh Pero bueno Daño estamos haciendo creo Lo que pasa es que se está haciendo muy largo el avanzar aquí ¿Eh? Muy duro Sí Muy duro Eso es porque Porque Tyrion no ayuda Lo dicho Sobre todo Les quita una la otra ahí Está aprovechando la coyuntura Para tomar Lo que Lo que está abandonado Por ahí Sí, sí Anotarlo Anotarlo Punta Apunta No, pero me ha dado dinerito en este episodio Señores y señores Gracias por haberme acompañado O a vernos Y no olvidéis Sed más buenos en la vida Que yo jugando Bye bye Hasta luego No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.